¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a micomunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad. ¿Micomunidad.com se menciona a Cleopatra en la Biblia? Primero, desambiguación rápida, ya que la historia registra dos Cleopatres, Cleopatra de Jerusalén y Cleopatra de Egipto. Cleopatra de Jerusalén fue la quinta esposa de Herodes el Grande y es mencionada por el historiador Josefo. La Cleopatra más famosa de Egipto es el tema de este artículo. Ni Cleopatra se menciona en la Biblia. Cleopatra de Egipto, aproximadamente del 70 al 30 a.C., miembro de la dinastía griega ptolemaica, fue reina de Egipto durante 22 años hasta su muerte a los 39 años. Vivió hacia el final del período intertestamentario, los aproximadamente 400 años entre el final del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Ella fue una figura central en el desarrollo temprano del Imperio Romano, que es el telón de fondo cultural y político del Nuevo Testamento. Después de la muerte de Alejandro Magno en el 323 a.C., el Imperio Briego se dividió entre sus generales. Uno de sus generales, Ptolomeo, recibió el territorio que incluía Egipto. En la época de Cleopatra, los griegos habían estado gobernando Egipto durante casi 300 años. Cleopatra se convirtió en reina tras la muerte de su padre en el 51 a.C. y gobernó con dos de sus hermanos y luego con su hijo. Poco después de la muerte de su padre, Cleopatra tuvo que huir de su hermano Ptolomeo XIII, que posiblemente también fuera su marido. Formó un ejército y consiguió el apoyo de Julio César. Los dos finalmente se convirtieron en amantes. Con la ayuda de César y los ejércitos romanos, derrotó a Ptolomeo XIII y se casó con otro hermano, Ptolomeo XIV. La pareja reinó como rey y reina. Cuando dio a luz a un hijo, lo llamó Ptolomeo César, apodado Cesarión, pequeño César, dejando algunas dudas sobre quién era el padre. Más tarde, mientras Cleopatra visitaba a Julio César en Roma, fue asesinado, 44 a.C. Cuando regresó a Alejandría, su hermano barra diagonal esposo barra diagonal corregente murió y ella se convirtió en corregente con su hijo pequeño. Después del asesinato de César, Marco Antonio, que era leal a César, derrotó a sus oponentes y se convirtió en el heredero de César. También quedó fascinado con Cleopatra y dejó a su esposa para instalarse con ella en Alejandría. Según la mayoría de los relatos, llevaron una vida de libertinaje. Más tarde, Antonio regresó a Roma para tratar de asegurar su gobierno contra el sobrino de César, Octavio, quien también era hijo adoptivo de César. Como parte de una tregua, se casó con Octavia, la hermana de Octavio. La esposa anterior de Antonio había muerto. Esta fue una unión infeliz y Antonio finalmente regresó con Cleopatra en Alejandría. En Egipto, Antonio declaró a César y heredero legítimo en un intento de anular las pretensiones de Octavio. Cuando quedó claro que Antonio tenía la intención de tratar de controlar todo el territorio romano, Octavio trabajó para poner a la opinión pública en contra de Antonio y Cleopatra. Una de las afirmaciones que hizo fue que Antonio tenía la intención de trasladar la capital de Roma a Alejandría, lo que puede o no haber sido cierto. Cuando Antonio se casó con Cleopatra en el 32 a.C. sin divorciarse primero de Octavia, la opinión pública romana se unió en contra de la pareja. El senado romano declaró a Antonio enemigo público y luego declaró la guerra a Cleopatra. En la batalla naval de Actiem, 2 de septiembre de 31 a.C., en el Mar Jónico, las fuerzas de Octavio derrotaron a las fuerzas de Antonio y Cleopatra. La pareja huyó de regreso a Egipto. Poco tiempo después, Antonio recibió la noticia de que Cleopatra había muerto. En respuesta a esta noticia, que era falsa, se suicidó. En respuesta al suicidio de Antonio, y quizás también al avance de las fuerzas de Octavio, Cleopatra también se suicidó. Se desconoce el método que usó, pero se desarrolló una tradición de que había permitido deliberadamente que un áspid la mordiera. Antonio y Cleopatra fueron enterrados juntos. Así, se despejó el camino para que Octavio se convirtiera en el primer verdadero emperador romano. Más tarde fue conocido como César Augusto, ver Lucas capítulo 2 versículo 1. La historia de Antonio y Cleopatra fue contada por William Shakespeare en su obra homónima. Gran parte de la fascinación moderna por Cleopatra se remonta a este trabajo. La interpretación de Shakespeare es más heroica que la versión romana oficial, en la que Cleopatra es una villana extranjera. Las nociones modernas de Cleopatra como una belleza irresistible no están respaldadas por obras de arte o descripciones contemporáneas. Sin embargo, ejercía mucho poder, lo que puede ser una atracción seductora para los hombres que aspiran a gobernar el mundo. En la preocupación moderna por la raza, algunos han abrazado a Cleopatra como una reina africana negra. Sin embargo, Cleopatra era griega, no étnicamente egipcia, aunque ciertamente es posible que tuviera un antepasado egipcio en algún momento. Se identificó con la cultura y la religión egipcias más que la mayoría de los gobernantes que la precedieron. Es poco probable que a Cleopatra le importara su composición racias. Pero la gente más de 2.000 años después todavía está obsesionada con eso. Blog de Oxford University Press. Enlace externo ver publicion. Consultado el 24 de febrero de 2022. ¿Qué opinas sobre este tema? Queremos escuchar tus comentarios. No pierdas más tiempo. Ingresa a mi comunidad.com y conoce nuevos amigos de tu misma fe. Suscríbete y comienza a ser parte ya de nuestra comunidad.